Hola mis amores, hola YouTube, espero que se encuentren hoy súper súper bien Bienvenidos y bienvenidas nuevamente a la mis amores y bienvenidos a una entrega más de nuestra sección sin nombre Porque no tenemos nombre todavía El día que le pongamos nombre creo que se va a sentir ya hasta como atarrado, ¿verdad? Bueno, hoy como me imagino que se pudieron dar cuenta por la portada del video y quizás por el título Digo quizás porque yo no sé lo que me va a permitir hacer la plataforma o no Como es una historia tan, tan mediática y que ustedes me la han pedido un montón por mi Instagram Que si no me siguen lo voy a dejar por aquí en la pantalla para que vayan a seguirme Y por ahí es donde yo recibo más casi siempre, la mayoría de las veces Solicitudes para videos, aunque yo no responda todos los mensajes que me llegan yo los leo y apunto los videos que me envían Así que yo los espero para allá para que me den sus solicitudes de historias que quieran ver por aquí Y también en Makeup and Crime por si no, saben, tengo tradición de maquillaje Bueno, de historias donde me maquillo Bien Entonces, en esta ocasión, saben que yo generalmente no suelo cubrir casos de Latinoamérica Más que todo porque no sé por qué razón mi canal Cada vez que hago un video de Latinoamérica a la plataforma no le gusta Y me lo banea en dos segundos, yo no sé por qué razón Pero siempre es así, siempre ha sido así Por eso ven que me mantengo al margen de casos de Latinoamérica Así que yo les voy a pedir de todo corazón que por favor, si van a dejar algún comentario Que espero que lo dejen Solamente lo hagan con... Palabras que no sean tan explícitas Bien, vamos a ayudarnos Entonces, hoy les traigo el caso de Mauricio Leal y su madre Marleni Hernández Como les dije, me lo pidieron tan... Yo nunca había visto, yo creo que ni siquiera el de Gaby Petito me habían pedido tanto como este Es una cosa loquísima Y no es para menos, porque la historia ha sido sumamente mediática Por la naturaleza del caso, en todo el sentido de la palabra Es una historia horrible, horrible Así que bueno, yo intenté hacerles un resumen De todos los datos importantes, de manera cronológica Bien, para que vayamos entendiendo Porque yo sé que hay muchas noticias, hay muchos medios de comunicación hablando de esto, de lo otro, de tal y cual Así que vamos con la historia de manera cronológica y con los puntos más importantes Hoy nos vamos a ir a Colombia, específicamente a Bogotá Allí vivían las víctimas Mauricio Leala y su madre Marleni Hernández Mauricio era un reconocidísimo estilista en Colombia Se le apodaba de cariño, pero también era un hombre que se había ganado con más de 25 años de trabajo El estilista de las estrellas o el estilista de las celebridades Porque él era el encargado de maquillar a muchas de las celebridades A gente famosa en Colombia Y también había mucha gente que iba de otros países a maquillarse con él A arreglarse con él a Colombia Él tenía un reconocidísimo centro de belleza en Colombia De hecho, para el momento de los hechos, él estaba abriendo un segundo local de su salón de belleza Su centro de belleza, porque hacían de todo Y estaba abriendo otros negocios también O sea, él iba viento en popa Para el momento de los hechos, él tenía 46 años de edad Él nació el 24 de noviembre del 1974 Su madre, por su parte, para el momento de los hechos Ella era básicamente como una ama de casa Ella y Mauricio vivían juntos Él vivía con su madre O bueno, ella vivía con él Ellos vivían juntos, básicamente La casa era de él, pero ella vivía con él Ella nació el 27 de enero del 1954 Lo que hace que para el momento de los hechos Ella tuviera 67 años de edad Entonces, vamos a irnos directamente Al momento en que las autoridades se enteran de esto Que fue el 22 de noviembre del 2021 Fue súper, súper reciente Aproximadamente a eso de las 2.30 de la tarde Las autoridades se enteran de que se han encontrado dos cuerpos En el conjunto residencial Arboreto Que queda en la calera Y esto queda en Bogotá Las autoridades acuden al llamado Llegan, ven la escena Inmediatamente esto se hace algo sumamente mediático Los medios de comunicación comenzaron a reportar Que se había encontrado en su residencia En su casa Al reconocido estilista Mauricio Leal Y también a su madre, Marleni Hernández Que la investigación todavía seguía Claro, porque había sido el mismo día Estaban reportando desde que la gente se enteró Comenzó a reportar Precisamente por lo conocido que era Mauricio Leal En los medios comenzó a circular Que un familiar del estilista Fue quien llegó a la casa A verificar que todo estuviera bien También porque Mauricio no había ido al trabajo ese día Entonces él llegó a la casa Para verificar que todo estuviera bien Y se encuentra con los cuerpos en vida De Mauricio y Marleni También en los medios se comenzó a decir Que no se trataba de un asesinato Que habían salido como consecuencia O resultados de un intento de robo Porque en la residencia no faltaba ningún objeto de valor Así que todavía se estaba ponderando La razón de la muerte y todo esto Cuando las autoridades llegan Ellos se encuentran Con que allí estaba Johnny Leal Que es el hermano mayor de Mauricio Que es el familiar del que habla las noticias Y también se encuentran con el chofer La persona que era Que trabajaba como chofer de Mauricio Leal Llamado Jair Ruiz Yo he visto en algunos medios que le dicen Jair En otros medios le dicen Jair Yo lo voy a llamar Jair Porque así es como se lee Cuando llegan Ellos los guían a la habitación Que en ese momento Los cuerpos se encontraban en la habitación de Mauricio En la cama de Mauricio Estaban ambos acostados El cuerpo de la madre de Marlene Estaba cubierto por una sábana Al lado estaba el cuerpo de Mauricio Y se podía ver que todavía Él tenía un cuchillo clavado en el abdomen Y que tenía otros cortes La escena era terrible Horrible Todo eso lo pueden encontrar online Porque todo eso está online Si desean verlo Había bastante sangre Pero lo peculiar era Que toda la sangre O sea, todo, todo Estaba solamente en la habitación de Mauricio Dígase La casa completa estaba totalmente limpia No había rastro de sangre No había nada Absolutamente nada Pero, no obstante También encontraron en la cama Una carta Como en la parte de la cabecera Del lado derecho de la cabecera de la cama Encontraron una carta Que al parecer Era de despedida De parte de Mauricio Y la carta dice lo siguiente La voy a leer Perdónenme No aguanto más A mis sobrinos y hermanos Les dejo todo Con todo mi amor Perdóname mamá Y también tenía los números 11-24 Entonces Lo primero que le viene a la policía De la cabeza es bueno Si todo pasó aquí Y él se quitó la vida aquí No hay razón Para que haya sangre En ningún otro lugar de la casa Porque si todo pasó en la habitación Él le quitó la vida a su madre A Marleni Luego se quitó la vida a él No pudo haber salido de nuevo Básicamente O sea que todo comenzaba A tener sentido Obviamente La escena como sea La tratan Como una escena cualquiera Porque tienen que determinar Que sí fue un caso De homicidio Y luego Él se quitó la vida Porque a la plataforma No le gusta la otra palabra Pero ustedes saben cuál es Comienza con S Entonces se comenzó A trabajar con la escena Mientras tanto Obviamente Las autoridades Los policías Que estaban presentes Ellos les hacen preguntas Tanto a Johnny El hermano de Mauricio Como al chofer de Mauricio A Jair Johnny le da cuenta Que él vivía ahí con ellos Él tiene unos cuantos meses Que se mudó a la casa De Mauricio Con su mamá Porque él está en un proceso De divorcio De su esposa Entonces ellos Decidieron que Él se iba a ir a vivir para allá Hasta que terminara El proceso de divorcio Con su esposa Y él pudiera como que Ya como que enderezar su vida Y seguir adelante Que todo estaba muy bien Porque al final Su mamá siempre estaba ahí sola Y él se pasaba mucho tiempo Con ella A pesar de que él trabajaba Y tenía su trabajo Y sus negocios y todo Pero Mauricio Como sí Como era una persona Tan ocupada Casi no paraba en la casa Entonces Así le hacía más compañía A Marleni Y todo bien Él cuenta a Johnny Que él esa mañana Salió a eso De las 11 de la mañana Porque él tenía que cumplir Un compromiso Con un familiar Y luego a las 12 Él tenía un compromiso De trabajo Entonces Él sale de la casa Se da cuenta Que la casa Está totalmente en silencio Y él asume Que es porque Tanto Marleni Como Mauricio Están durmiendo Él dice que Cuando ellos se duermen A ellos no les gusta Que los molesten Que les despierten Que nada Que a ellos Les gustaba dormir bastante No los molestó Ni nada Y se fue Punto Luego Como a las 12 del mediodía Del salón de Mauricio Del centro de belleza De Mauricio Comienzan a llamar A las chicas Que trabajan allí Y a decirle Mira donde está Mauricio Que no ha llegado Aquí Él tenía un trabajo Con tal y tal persona Porque ese día Mauricio Tenía compromisos laborales Que tenía que cumplir Ese día Él tenía que arreglar A Miss Colombia Venía otra Miss de Alemania Que él tenía que arreglar Y él tenía Todos sus trabajos Ya pautados Que él tenía que cumplir Y él nunca llegó Entonces Es en ese momento Cuando él Comienza a llamar a Jair Para preguntarle Dónde está Mauricio Porque yo lo estoy llamando Y él no me toma el teléfono Llamé también A mi mamá Él no me toma el teléfono Hasta que finalmente Consigue hablar con Jair Y deciden irse Juntos hacia la calera Donde está la residencia De Mauricio Cuando llegan Entran Y se encuentran Con los cuerpos en vida De Mauricio Y de Marlene También le preguntan ¿Pero qué tú hiciste La noche antes? ¿Qué estaba pasando? Tomando en cuenta El estado en que se encuentran Los cuerpos Esto no pasó Hace pocas horas ¿Ok? Tuvo que haber pasado Hace bastante tiempo O sea que lo más lógico Era que tú todavía estuvieras aquí Tomando en cuenta La hora en que saliste Todo eso Mientras él le quitaba La vida a su madre Y luego se quitaba La vida a él Él les cuenta Que él La noche anterior Él había salido A eso de las 6 de la tarde Que él iba a una fiesta En Bogotá Luego él llegó a la casa A eso de las 9 y pico De la noche Que no vio a su mamá Y a su hermano Porque si los escuchó Despedirse Y que Mauricio Le había dicho Que le trajeron Unas galletas De cuando él Fuera de regreso A la casa Y que Mauricio Le dijo Mira que dejes Las galletas En la mesa Y él la dejó ahí Y ya Él se fue a acostar Se tomó una valeriana Se durmió profundo Y es cuanto Entonces él dice Que quizás por eso Él no escuchó nada Porque él no se volvió A despertar Hasta allá En la mañana Cuando él se iba A salir de la casa Ya Entonces bueno Ahí está Lo que dice Junior Cuando le preguntan A Jair Él cuenta que esa mañana A alrededor de las 6 de la mañana Él ya estaba despierto Porque él tenía que ir a buscar A Mauricio temprano Era como lo habitual Jair era un amigo De la infancia De la familia No solamente de Mauricio Sino de Junior De la madre De tanto de Junior Como de Mauricio Marleni Conocía a la familia De Jair Y se habían hecho amigos Él se había convertido En chofer de Mauricio Ya que él había llegado a Bogotá Igual Pasando por un proceso De divorcio Con su pareja Y Mauricio le dio trabajo Y él se convirtió En el chofer de Mauricio Punto Pero era su amigo Entonces a las 6 de la mañana Aproximadamente Él dice Que él recibe Un mensaje por WhatsApp De parte de Mauricio Diciéndole Que no llevara A la muchacha Encargada de la higiene Hoy a la casa Porque él quería dormir Él se refiere con esto A que había una muchacha Que iba A la casa de Mauricio A cumplir las labores De limpieza Etcétera Esta persona Jair la buscaba al salón Porque ella trabajaba En el centro de belleza De Mauricio Ella igual Se encargaba De la limpieza De la higiene Del centro de belleza Y Él la pasaba a recoger Al centro de belleza Y la llevaba A la casa de Mauricio Para que fuera A hacer el aseo Y demás Ese día Esta persona Le tocaba ir A limpiar A la casa De Mauricio Entonces Él recibe Este mensaje De Mauricio Diciéndole Que no la lleve Que quiere dormir Que quiere descansar A él Le pareció Extraño Como les digo Mauricio Mauricio Era un hombre Sumamente Ocupado Sumamente Ocupado Y él le faltaba Al trabajo Como porque Sí Por capricho Pero también Le pareció Aún más extraño Porque en el mensaje Él le dijo Su nombre O sea Mauricio Le dijo A Jair Jair Cuando normalmente Mauricio De cariño Me he podido dar cuenta Porque he visto Vallas entrevistas De gente Que tenía Una relación Cercana Con Mauricio Y Él le decía De cariño A la gente Que él quería Que era muy cercana A él Le decía Baby Y El mismo Jair Dice Es muy extraño Que no me diga Baby Siempre me dice Baby Siempre Nunca me dice Mi nombre Y encima de todo Mauricio No le gusta escribir A Mauricio No le gusta Textear Nada de esto Él siempre envía Mensajes de voz O sea Notas de audio Por Whatsapp Él nunca escribe Entonces me pareció Extraño Que me escribiera Y que encima de todo Me dijera Jair Porque siempre me dice Baby Ok Debido a esto Jair dice Ok Bien Él se fue a hacer Otras diligencias Él se fue a comprar Otras cosas De decoración Que faltaban Para la decoración De navidad Del centro de belleza Ya pasa media mañana Y es cuando Él ve su celular Y ve que tiene Un montón de llamadas Perdidas De Junior Cuando él ve Estas llamadas perdidas Él lo llama Y es cuando Junior le dice Como que tú sabes De Mauricio Yo no he podido Contactarme con él He estado llamándolo A él A la casa No lo coge El teléfono Llamé a mi mamá Tampoco lo coge Ahí Jair le dice Bueno Él me dijo Que quería dormir Esta mañana Y que no llevara A la persona Encargada De la limpieza En la casa Porque él quería dormir Y que no lo molestaran Ok En base a esto Junior le dice A Jair Vamos a ir A la calera A la casa Para ver Qué pasa Con ellos Bien Se van de camino Jair cuenta Que durante el camino Estaban hablando Normal Porque como les digo Jair era amigo Desde la infancia Tanto de Junior Como de Mauricio Entonces ellos Estaban hablando De cosas que tenían Que ver con el salón Cosas así Porque Junior También era peluquero Él tenía su salón Aparte Llamado Junior Leal Mientras que Mauricio Tenía su salón De belleza Aparte Su centro de belleza Llamado Mauricio Leal Perfecto Llegan a la casa Y Junior Que es A ver El residencial Donde ellos viven Este residencial Arboreto Es sumamente seguro O sea Ahí no entra nadie Que no esté autorizado Para entrar Tiene que enseñar O sea Se ve todo Todo está grabado El vehículo que entra El vehículo que sale Todo No hay manera De que alguien entre ahí Sin que esté grabado Sin que en la entrada Sepan quién está entrando Quién está saliendo Todo Todo Entonces Por esa misma razón Las únicas personas Que tenían llave de la casa Eran Mauricio Marleni Y Johnny Cuando llegan Jair Claro se baja del vehículo Para ir a ver Entrar a la casa A ver qué está pasando Y es cuando Johnny le entrega las llaves Y le dice Entra tú Que no Yo no quiero entrar No voy a entrar A él le pareció raro Porque ¿Por qué razón? Tú no quieres entrar Si son tus familiares Tú estás preocupado Por lo que le puede estar pasando Pero no quieres entrar Me das la llave a mí Ok Jair le dice No Si tú no entras Yo no voy a entrar tampoco Así que Johnny accede A entrar también Cuando entran Entonces Johnny comienza a decirle A Jair Mira vamos a verificar por aquí Vamos a verificar por aquí Comenzó a guiarlo por la casa Para ir verificando todo La casa tiene dos pisos La habitación de Mauricio Quedaba en el primer piso En el piso donde estaba La sala La cocina Y todo eso En la habitación de arriba Que era realmente La habitación principal La habitación más grande De la casa Él se la había dado a su madre Su madre era quien dormía En el segundo piso Entonces ellos primero Revisan las áreas comunes De la casa No ven nada No ven nada extraño No hay nada sucio Nada Todo se ve normal Johnny va a la habitación De Marleni Mientras que le dices a Jair Ve y revisa tú La habitación de Mauricio Que queda en el primer piso Yo voy a subir a la habitación De mi mamá En el segundo piso Él va y se da cuenta Que la puerta estaba con seguro Al ver que la puerta Estaba con seguro No abría Él sale La habitación de Mauricio Tenía una puerta Como una puerta Ventana Que Daba acceso al cuarto También a la habitación De Mauricio Pero esa ventana Mauricio Siempre la mantenía Cerrada con seguro Todo el tiempo Todo el tiempo Y Jair Como les digo Era una persona de confianza Sabía esas cosas De Mauricio Él no le quitaba el seguro A la ventana Ni a la puerta Ni loco A las que estaban afuera Así que cuando Él intenta abrirlas Fuerte Porque él sabía Que siempre tenía seguro Y ven que abre De una vez Se da cuenta Que él no tiene seguro Entonces Él entra por ahí Y es cuando Se encuentra Con los cuerpos De Mauricio Y de Marleni Él Todo su teléfono celular E inmediatamente Lo que hace es llamar a Johnny Y le dice Que venga para acá Que pasó algo terrible Y alcanza a ver Los cuerpos De su hermano Y de su mamá Inmediatamente Johnny se agarra la cabeza Y lo que dice Es que pasó Mau Que existe La gente de cariño Le decía Mau A Mauricio Mau Manito En fin Por eso le dijo Mau Porque él le decía Mau Entonces inmediatamente Las autoridades son notificadas Entonces Jair cuenta Que en ese momento Pasó algo muy extraño Muy extraño Para él Porque Como una respuesta Muy natural De la gente Cuando tú eres una persona Que tú quieres Que te importa Que está en ese estado Tú vas a ir A socorrerla Por si acaso Sigue vivo Por si acaso Todavía tiene pulso Para darle primeros auxilios Lo que sea Porque aunque estén ahí Puede que tenga pulso Él fue Como su Primera Su reacción Fue como ir A socorrerlos Y Junior Y Junior de una vez Le dijo No, no, no No toques nada No toques nada No podemos tocar nada Hay que llamar a las autoridades Ok Y entonces Llegan las autoridades Se encuentran la escena Le hacen las preguntas A Junior Le hacen las preguntas A Jair Tienen ambas versiones Que son parecidas Pero hay cosas Que Junior No contó Que Jair Sí está contando Pero entonces También estaba el tema De que encontraron la carta De que se estaba despidiendo Tal y cual En fin Comenzaron a investigar Ambos presentaban Signos de violencia Por supuesto Y se podía ver Que se había utilizado Por lo menos Un cuchillo Como les dije Marleni estaba cubierta Por una sábana Justo al lado De Mauricio Marleni tenía Una estocada En el abdomen La única estocada Que tenía Mientras que Mauricio Se le podía ver Que tenía varias heridas Él estaba agarrando Un cuchillo Todavía Es el cuchillo que él tenía Él lo tenía agarrado Todavía La casa Inmediatamente Quedó Clausurada Para que Cualquier persona Que no fuera Del equipo De investigación Entrara Es decir Johnny Hermas Nunca pudo entrar a la casa Jair nunca pudo entrar Nada Porque era La investigación De una escena Obviamente Se tenía que comprobar Que efectivamente Se trataba De un homicidio Que había terminado En que La persona responsable Se quitó la vida Como les digo Esto fue un caso Sumamente Mediático Muy mediático Por lo cual Por supuesto Los medios de comunicación Querían Tener como Las palabras directas Tanto de Johnny Y de Jair Recuerden que todo esto pasó El 22 de diciembre En esa semana Del 22 al 1 de diciembre Él ya ha dado Dos entrevistas en televisión Las más importantes En la primera Se le pregunta Que fue lo que pasó Él cuenta La historia Él dice que está esperando Los resultados Del equipo de investigación Porque él no cree Que su hermano Sea capaz De hacer algo Tan atroz Y mucho menos A su madre Porque ellos se llevaban Sumamente bien Ellos mismos Ellos tres Se llevaban súper bien Tienen una relación Muy buena Pero en esa entrevista Fue posible ver Como el Número uno Estaba utilizando Un abrigo Que era de Mauricio Y se podía O sea Se notaba En las redes sociales Que era de Mauricio Él también Se le ve En una mano Donde él tiene Una cortada En la mano Y le preguntan Como que ¿Qué pasó? Y él dice Que esa cortada Fue Porque como les dije Él es peluquero Él se había hecho Esa cortada Con unas tijeras Trabajando En fin Perfecto Luego En otra entrevista Él cambia la versión De la cortada Y dice que se hizo la cortada Haciendo algo Como de jardinería ¿Cómo pasamos Desde la peluquería A la jardinería? No lo sé Rick A partir de esa entrevista Mucha gente comenzó A especular Que él tenía Algo que ver Con esto Porque No se le notaba Afligido No se le notaba Como preocupado Angustiado No había Como una señal De tristeza Él estaba Totalmente Entemplado Y claro Todo el mundo Hace Su duelo Distinto Y todo el mundo Va A digerir Las cosas De una manera Distinta Pero Se trata De tu hermano Y tu madre El punto es Que ya El 1 de diciembre Él da otra entrevista En esta ya Él se nota Un poquito más Afligido Se nota Un poquito más Como Perturbado Por la noticia Ya para este momento La gente estaba Hablando En los medios Estaba Dando a conocer Que había Hipótesis Que la gente Hablaba Que decía Que realmente Mauricio Y Junior No se llevaban Tan bien Como él estaba Diciendo Que realmente Tampoco su mamá Y él se llevaban Muy bien De hecho Junior y su madre No se llevaban Tan bien Que ellos tenían Muchos problemas Familiares Y también que había Como un tema De envidia Porque a Mauricio Le había ido Súper bien Con su peluquería Con todo Y que a Junior No le había ido Tan bien Realmente Con su peluquería Él La abrió En el 2019 Y con todo esto Toda esta Situación De salud Mundial No le fue Para nada bien Se comenzaron A barajar Todas esas hipótesis Todos esos comentarios En esa entrevista Salieron a relucir Estos comentarios Y él decía Que no Que realmente Ellos tienen Tienen una muy buena relación Que tenía sus diferencias Como todos los hermanos Tenían sus diferencias Que de hecho Ellos comenzaron Él trabajaba Con Mauricio En la peluquería De Mauricio Pero que por las diferencias Que tuvieron Él tuvo que Salir de la peluquería De Mauricio Y tener su propia peluquería Pero quedan diferencias Normales entre hermanos También Está el tema De que mucha gente Comenzó a especular Que como a él Le fue tan mal Con la peluquería Él tenía muchas deudas Y que él Tuvo que ver Con la muerte de Mauricio Y de su madre Para él quedarse Con la herencia Y todo eso Porque ya Para ese momento Se dio a conocer Qué decía la carta Y todo O sea que la gente Estaba viendo Que él le dejaba todo Mauricio le dejaba todo A sus sobrinos Y a sus hermanos Pero realmente Era A Jonir Porque el otro hermano Estaba en la cárcel Está en la cárcel todavía O sea que Los sobrinos Menores de edad Y Jonir La única persona Que le iba a caer todo Era Jonir Y como la mamá No estaba viva Ella tampoco No le tocaba nada a ella Así que todo era para Jonir También le preguntaron Sobre eso En la entrevista Y él lo que dijo fue Me encanta como yo digo Que voy a hacer un resumen Pequeñito Y estoy aquí hablando De punto por punto Por punto Por punto Por punto Pero todo Todo tiene su Su razón de ser Le dijeron esto en la entrevista Que la gente estaba hablando De que eran problemas económicos Que él quería Terminar con la vida De Mauricio Para Porque tenía deudas Y quería pagarlas Con el dinero que le heredara Y Jonir lo que dijo Sí, yo tengo problemas económicos Yo tengo deudas Como todo el mundo Como toda la gente normal Que tiene deudas El virus No ha sido No nos cayó en gracia A nosotros Nos ha afectado muchísimo En el tema del servicio En el tema de la gente Que va a arreglarse A la peluquería Pero todavía Seguimos ahí O sea Nos da justo Para nosotros Como que sea Salir a flote Porque la peluquería Era de él Y de su esposa Que estaba en proceso de divorcio En ese momento En esta entrevista Él también da una línea de tiempo De los hechos De cómo pasaron las cosas Cómo llegaron a ir a la casa Cómo los encontraron Y demás Jonir dice que él entró a la casa Luego de enterarse De que Mauricio Le había enviado un mensaje de texto A su chofer E incluso dice Que sí Que él vio la carta Que él vio como que había un papel En la cama Pero él no llegó a leerlo Que de hecho Él se enteró por los medios de comunicación De lo que decía la carta Porque él nunca llegó a leerlo Las autoridades nunca le dijeron nada Así que fue por los medios Que se enteró Que decía Como que era A mi hermano A mis hermanos A él le preguntaron También Que cómo Básicamente la reacción natural De la gente Cuando ve un ser querido En ese estado Es ir a socorrerlos Que cómo él se contuvo Cómo él tuvo Como la Agilidad mental De poder decir No, no lo toques A Jair Porque ya A Jair igual Lo habían cuestionado Se sabía Que él le había dicho A Jair No lo toques Hay que llamar A la policía ¿Cómo tú tuviste La interesa De no ir a socorrerlos? De no ir a abrazarlos A ver si de verdad Estaban muertos Y él lo que dijo fue Que él creció En un vecindario Que era muy peligroso Y que él sabía Que él ya le había escuchado Que cuando él llegaba A un lugar Que donde había Había ocurrido Un crimen Lo primero que decían Era no lo toquen Que se puede contaminar La escena Que tal y cual Así que no toquen nada Y que Como eso era Lo que él había aprendido Eso era lo que él había visto Creciendo Entonces eso fue Como la primera respuesta Que llegó a él También le preguntaron Que por qué él cree Que Mauricio Se quitaría la vida Porque la gente Que lo conoce Estaba diciendo Que él estaba súper bien Que estaba sumamente Emocionado Porque en febrero De 2022 El 1 de febrero Él iba a inaugurar Otro salón de belleza Él tenía muchos Contratos de trabajo Extraordinarios Con los que él había soñado Toda su vida De eso vamos a ver Más adelante Él había abierto Un restaurante O sea Él tenía muchos negocios Tenía mucho trabajo Él estaba súper feliz Incluso la noche El 21 de noviembre En la noche Él había hecho una dinámica Por las historias En su Instagram Con sus seguidores Y todo Y todo estaba súper bien Entonces ¿Cómo fue que de la nada De estar súper bien Y súper emocionado Por todos los planes De futuro Porque Mauricio Hablaba de los planes Con toda la gente Que él quería Él le hablaba Mira yo voy a ver esto aquí Yo voy a ver esto aquí O sea Eran planes que se conocían Y la gente sabía Que él estaba sumamente Emocionado por todo esto ¿Cómo fue que pasamos De estar súper emocionados A al otro día Quitarle la vida a mi mamá Y luego quítarmela yo misma Entonces ahí Junior cuenta Que Mauricio Tenía años Padeciendo de una enfermedad Que ningún médico Había podido diagnosticar En ocasiones le decían Que tenía cáncer aquí Cáncer allá Que él vivía muy deprimido Por eso Que él tomaba medicamentos Todos los días Para poder aguantar el dolor Que le causaban Esta enfermedad Que nadie había podido dar Con qué era No era cáncer Pero había médicos Que le decían Sí es cáncer Esto es lo que dice Junior Que nadie había podido Darles respuesta De qué era Y que siempre estaba Viviendo medicamentos Que de hecho Le había tenido Un trasplante De tórax Me parece Me parece Porque él tenía Dolores súper fuertes En el área Como Los dolores eran Aquí arriba En el área de la espalda En fin Y que él A eso lo mantenía Súper deprimido Era como que Esa enfermedad Que ningún médico Había podido dar Con qué era Básicamente gobernaba Su vida Y que su madre Por su lado Tenía dolores En las piernas En fin Entonces él Alega Que posiblemente Él se cansó De vivir con dolores Y se quitó la vida Y también tenía Que llevar a su mamá Por supuesto Ok El 18 de diciembre Jair Ruiz Es entrevistado En un medio de televisión En un medio de comunicación Que transmitía Por televisión Ya para ese momento Jair estaba sospechando Del comportamiento De Junior Ya que Hacía preguntas Que él no entendía Por qué las hacía Por ejemplo Cada vez que Jair Hablaba con las autoridades Junior le preguntaba Como que mira ¿Y qué te preguntaron? ¿Sospechan de mí? ¿Te hablaron de mí? ¿Te preguntaron de mí? ¿Piensan que yo lo hice? Tal Cosas así Que o sea Si tú no hiciste nada Tú no tendrías ni por qué Estar preguntando ¿Por qué? ¿Sospechan de mí? ¿Piensan que yo lo hice? No No son cosas como que Se le ocurre a una persona Que no ha hecho nada Ok Pero que también Él se había mantenido Súper bien Y que desde que Mauricio Se murió Junior estaba dando dinero A Jair Como dándole dinero Esto aquí Delito allá Talala Talala Pero que Jair Comenzó como a darse cuenta Que esto era Como para Mantenerlo como manso Como para que no hablara No dijera nada Si la policía Le preguntara algo Él hablaba de manera Él le hablara De manera favorable De Junior Porque incluso Al principio Jair Hablaba muy bien De Junior Y si le preguntaba No Que tú crees que él No Él decía No Es que eso era imposible Yo conozco a Junior Desde que éramos niños Él no sería capaz De hacer nada de esto O sea Le hablaba súper bien Pero con el paso De los días Él fue viendo En Junior Comportamientos Y actitudes Que no eran Normales Ya para este momento Le han hecho varias entrevistas Pero en esta entrevista En específico Él cuenta Todo lo que pasó La misma línea de tiempo Que le contó a la policía La misma línea de tiempo Que él tiene diciendo Todo este tiempo O sea Él no ha cambiado nada De su versión Lo único que ahora Hay cosas que le parecen Más extrañas Como el tema O sea Él comienza como A unir los puntos Que Mauricio No me envió un mensaje de voz Sino que me envió un mensaje de texto No me dijo baby Sino que me dijo Jair Quería dormir ese día Cuando Mauricio No se quedaba durmiendo Así a lo loco Sobre todo Teniendo que maquillar A dos misas Ese día en Colombia Y luego Que cuando encontraran los cuerpos La reacción de Junior A él lo marcó Además de que Él dice que Todavía Junior no había entrado bien A la habitación O sea No había visto del todo Lo que había pasado Cuando él ya estaba diciendo ¿Qué pasó mago? ¿Qué hiciste? O sea ¿Cómo él sabía Que había pasado algo Y que él lo había hecho? Si todavía no había visto Bien la escena Si ninguno Había visto La carta Si el mismo Junior Dice que Se enteró De lo que decía La carta Por los medios De comunicación Después ¿Por qué no llegó A leerla? Porque su primera reacción Fue ¿Qué hiciste Mauricio? Cuando él Dice Que su hermano Sería imposible De hacer algo Como esto Pero su primera reacción Fue culparlo Decir ¿Qué hiciste Mauricio? ¿Qué hiciste? Como aquí hay cosas Que no tienen coherencia Una cosa con la otra Entonces ya para este momento Jair tiene sus sospechas De lo que está pasando Entonces Volviendo a la entrevista El 18 de diciembre Le hace una entrevista En donde Él da a conocer Como una de las Tantas cosas Que han pasado Con Junior Entre estas Él dice que Estaba en una reunión Con Junior La familia leal En la que se encontraban Presentes La esposa de Junior Sus hijos Sus sobrinos Y el mismo Jair Estaban sentados Y en ese momento Junior llega a la mesa Se sienta Y dice De manera textual Lo voy a leer Bueno Tras todo lo malo Hay dos cosas buenas Que yo Voy a ser El que va a manejar todo Y que Andrés Y yo Somos los únicos Herederos Andrés es el hermano Que está en la cárcel O sea Dentro de todas Las cosas malas Que mi mamá Está muerta Porque la mató Mi hermano Entonces Hay cosas buenas Como que yo me voy a quedar Con la peluquería De Mauricio Y los herederos Somos Andrés y yo Perdón de la cárcel Ya en ese momento Fue como el momento Que le abrió los ojos A Jair Porque él dijo ¿Qué? Oh ¿Cómo tú puedes estar Pensando en ese tipo de cosas Cuando tu mamá Y tu hermano Ya no están aquí? ¿Pero por qué Dijo esto Jonier? Recuerden que El 18 de diciembre Fue la entrevista A Jair En la que él dijo esto El 17 de diciembre Jonier Había empezado Los trámites Para asumir Como gerente general La peluquería De su hermano Mauricio Y también Para convertirse En el representante Legal de la compañía Y el administrador De bienes De la misma No obstante Jonier también Le pregunta a Jair Como que Más o menos ¿Tú sabes cuánto dinero Tiene Mauricio En el banco? ¿Cómo Sus ahorros Cómo son? ¿Cuánto él maneja? Y Jair Como era La persona de confianza De Mauricio Sabía todas estas cosas Porque Mauricio Confiaba ciegamente en Jair Totalmente Y Jair Obviamente Le extraña esto Porque más o menos Que tú O sea Que son preguntas Que una persona Pasando por un duelo Tan fuerte Como el de su madre Y su hermano No tendría cabeza Para hacer Así que Él también Intentó iniciar Los trámites Para que Ya que Mauricio Le había dejado Todo a sus sobrinos Díganse A los hijos De Jonier Que todo el mundo Que conoce a Mauricio Dice que Mauricio era Loco con sus sobrinos Loco O sea Como que ese era su mundo Como que eran casi Sus hijos propios Entonces Ya que le dejó todo A sus sobrinos O sea Los hijos de Jonier Menores de edad Y a sus hermanos O sea A Jonier Papá de los hijos Menores de edad Y a su otro hermano Que está en la cárcel Entonces Él intentó Hacer los trámites Para que Se le desembolsara A él Como que movieran De la cuenta de Mauricio La cuenta de él Ese dinero Que estaba ahí Y tal Sucede que A todo esto El 14 de diciembre Que es sobre todo La razón por la que Jair Dice Ok Yo no me estoy Durmiendo loco De verdad Aquí pasó algo Que no es normal Y es que el 14 de diciembre El fiscal El fiscal general Francisco Barbosa Confirma que luego De analizar toda la evidencia Y los cuerpos Y analizar la casa Muy bien Ellos determinaron Que no se trata De un homicidio Y luego Se quitó la vida Sino Que esto había sido Un homicidio Un doble homicidio Escenificado todo Para que pareciera Un homicidio Y que luego Mauricio Se quitó la vida Luego de haberle Quitado la vida A su madre A partir de esto Hice una investigación Para verificar La procedencia De los bienes De Mauricio Leal Para esto Ellos hallan A las peluquerías Recuerden que Él tenía una ya Que era la que Todo el mundo conocía Y estaba En proceso de abrir otra Que abría el 1 de febrero Y también la fiscalía Investiga la posibilidad De lavado de activos Por parte de Mauricio Leal Debido a incrementos En el patrimonio De manera Sospechosa Dicen ellos Todo esto Por entradas de dinero O depósitos a su cuenta De sumas de dinero Injustificadas Entonces La fiscalía Quería ver Si él estaba Efectivamente Metido en todo esto De lavado de activos Puede ser Que la gente Con la que Él trabajaba O para la que Él trabajaba O para la que Él lavaba los activos Por alguna razón U otra Decidieran Por esta razón Quitarle la vida A él Y como su mamá Vivía con él Quizás Ella también Llevó Por vivir con él Y lo pusieron todo Para que pareciera Que él Había hecho todo Pero para eso Tenían que confirmar Que efectivamente Él estaba metido en esto Pero esa investigación No llegó absolutamente a nada Porque no se pudo confirmar Que él estaba lavando activos Que había procedencia Sospechosa Nada de esto O sea No se encontró Ningún lugar Que Maduro Estuviera haciendo Cosas indebidas Bien Para ganarse El dinero Que se había ganado Que se ganaba Con su peluquería Porque si Le iba sumamente bien Sumamente bien Con la peluquería Con el restaurante Que había abierto O sea Todo Todo bien Pero era Hasta donde se conoce Hasta ahora Por su trabajo El 19 de diciembre Se da a conocer La contabilidad Privada De los hermanos Leal Porque por supuesto Analizando cuentas bancarias Y todo Analizando cuentas De la familia Para ver si O sea Quien más Pudiera tener Algo que ver Con esto Si la mamá También Si Marlene Estaba metida En el labor de activos Si Polarín Totalmente Si Junior Con esto Se dieron cuenta Que entre las Entre la La contabilidad De Junior Y la de Mauricio Había una diferencia Abismal Abismal A Mauricio Como les dije Le iba súper Súper bien Era súper reconocido Él era El estilista De las celebridades En Colombia Mientras que Junior Había tenido ya Un negocio fallido Y su Peluquería Junior Leal No le estaba yendo Para nada bien O sea Que el mismo Junior Tuvo que liquidar Su peluquería Por estos mismos Problemas económicos Entonces Desde ese momento Las autoridades Comienzan a ver Como que o sea Hay una diferencia Muy grande Muy Muy grande Sobre todo Porque ambos Se dedican a la peluquería Que pasa aquí Que a él le va A Mauricio Le va tan Bien A Junior Le va Tan Mal A Mauricio Le quitan la vida Y le deja Todo A los hijos De Junior A los hijos De Junior Y a sus hermanos De los cuales Uno está en la cárcel El 23 de diciembre Todavía sin conocer Los resultados De la investigación De O sea De qué es lo que va a pasar Con los bienes De Mauricio Todavía La fiscalía Estaba investigando Todo esto Tampoco se sabía Qué fue lo que le sucedió A Mauricio Y a Marleni O sea Se sabía Cómo había muerto Todo eso Vamos a tocar Más adelante Pero No se sabía Quién lo hizo Por qué razón Nada de eso Aún así Junior Decidió Ya que de esto Habían salido Dos cosas buenas Y es que Una era que se me quedara Con la peluquería Y la otra Era que ya Lo que quedaba Era de Andrés Y de él Entonces Ese 23 de diciembre Junior Decide iniciar Los procesos De reparticiones De bienes A un mes De que Su madre Y su hermano Le quitaron la vida Ya le estaba repartiendo bienes Pero él inició Este proceso De manera silenciosa Como que él no quería Que la gente se enterara mucho Que él estaba en proceso De repartir bienes De quedarme Con esto Y que Todo esto Todo eso fue De manera silenciosa A todo esto Señoras y señores Recuerden Que Junior Se fue a vivir A la casa de Mauricio Con su mamá Porque Ella Él estaba en proceso De divorcio Con su esposa Pues sucede que Después de que Dios mío Después de que Sucede todo esto La esposa De Junior No sé Parece como que Se arreglaron Como que Esta muerte Los unió Y se arreglaron Y ella estaba ahí Siempre Siempre Estaba dando apoyo Ellos Igual Estaban en trámites De Convertirse En Los administradores De la peluquería Mauricio Leal De hacerse Los dueños Ambos Ellos Y de ella Llevar la peluquería Con Junior Pero a raíz de esto Mucha de la gente Que trabajaba En la peluquería Tenía sus dudas Y sospechas Con Junior Y también No estaban contentos Con lo que había pasado Con la manera En que él estaba actuando Con todo esto Así que Muchos peluqueros Que tenían ahí Se fueron Renunciaron Junior Dice En entrevistas Que esto es porque Que se sentían Que no les gustaba El ambiente Que no podían tolerar No trabajar Con Mauricio Y que los entiende Que los entiende Pero que él le pide A la población De Colombia Que apoye La peluquería De Mauricio Leal Que es el legado Que dejó su hermano Que lo apoyen Porque ellos Quieren mantenerlo vivo El legado El legado Pero el legado Lo está repartiendo ya En silencio Ok Pero mientras tanto La fiscalía está trabajando En silencio también Ellos trabajaron En este caso De manera muy hermética Ellos fueron como Investigando todo Aquí y allá Y no dijeron nada Solamente Decían El mismo fiscal Dijo Que esto se iba a investigar Completamente Que se iban a utilizar Los mejores profesionales Que tenía Colombia Para investigar Esta Que fue lo que pasó En esa casa Y sucede que El 14 de enero Del presente año 2022 La fiscalía Allana la peluquería De Mauricio Leal La que ya estaba abierta Porque recuerden Que la otra No estaba abierta No estaba inaugurada Todavía Y luego Johnier Es capturado En Bogotá Pero cuando lo capturan Lo encuentran Con una bolsa Y cuando revisan la bolsa Era una bolsa Llena de dinero en efectivo Repleta De dinero en efectivo Hasta la próxima Segunda Atención Leal Atención Atención La